... ... ...día de lluvia tenemos, poco golf... ...o no tampoco, porque tenemos algunas cosillas que hacer... ...mira, el palo que tengo... ...con este tenemos algunas cosillas que hacer en casa... ...vale, un truquillo... ...vamos a poner muy fácil, un vaso... ...hay algunos artilugios por ahí en algunas tiendas... ...que son divertidos también... ...hemos puesto lo más fácil, un vaso... ...y hemos puesto como siempre, acuérdate... ...una referencia, es muy importante... ...que practiques con referencia siempre, vale... ...en este caso lo de siempre, nuestro palo... ...entonces vamos a hacer algunas prácticas... ...siempre con la idea de coger ritmo y coger línea... ...como hemos hecho otras veces... ...pero en este caso en casa, es divertido... ...y si de vez en cuando metes una en el vaso que hemos preparado... ...perfecto, te apetece probar y así recordamos algunas cosas del pata... ...venga, pruébalo, colócate... ...cógelo bien, índices sueltos, palma contra palma... ...ahí está muy bien, vale... ...esta es la posición buena, perfecto así... ...ahora pruébalo sobre el palo, encima del palo... ...muy bien, así... ...inclínate hacia adelante un poquito... ...vale, otra vez más, en el pad... ...nos inclinamos más... ...muy bien, inclínate hacia adelante... ...eso es, ahí está perfecto... ...bien, muy bien... ...uy, Vicente, el macho... ...este has hecho un artista, fenómeno... ...este hay que hacerlo luego en el campo, recuerda... ...vale, venga, muy bien, pruébalo otra vez... ...muy bien... ...bueno... ...fantástico... ...pues... ...te dejo practicando... ...y acuérdate de probarlo en casa... ...que funciona muy bien... ...y acuérdate de comer...